Algunos fieles de la Divina Pastora han podido hacer sus peticiones este año desde más cerca de la Sagrada Imagen y contaron algunas de sus peticiones y promesas ante la cámara del Impulso.com Estoy viniendo acá todos los años continuamente desde 1994 Embarazada le hice una promesa que mi hijo naciera bien, gracias a Dios y a ella y en honor a ella mi hijo lleva su segundo nombre, Pastor la hija de él, su primera niña, nació el 14 de enero y digamos que eso renovó más la fe y él igual comenzó a venir y a traerla ahora no están acá, la tristeza no poder verla no poder estar en la iglesia donde venía a escuchar la misa, rezaba un rosario pidiéndole a ella que se lleve este virus, que termine la pandemia que puedan estar las puertas abiertas para todo maravillada hija, maravillada, es algo que no te podía explicar pero me siento muy bien, muy reconfortada y le pido, le pido primeramente por la pandemia hija que nos libre a todos, que ya esta pandemia se termine en el mundo entero que tanto sufrimiento para tantas familias y que nos proteja a nosotros en todo momento y en todo lugar la veo todos los años, ella llega a la catedral y me queda muy cerca a la catedral sin embargo la camino, yo la camino, no mucho pero si la camino vengo de Acarigua, portuguesa, contenta de ver nuevamente a la bifu es una emoción de verdad, con 30 y casi 40 años visitándola todos los años pero es el fervor pues que nos llama a visitarla todos los años y a caminarla lamentablemente no podemos caminarla, sin embargo le ofrecí mi vida hace 5 años me fui diagnosticada con cáncer de mama ya hoy a 5 años, ya gracias a Dios superado todo a ella como cada año los devotos de la Virgen acuden para pedir la bendición de la Madre de Jesús y para agradecerle por favores concedidos reportó Katherine Nieto, El Impulso.com